Además de subir videos acá en YouTube, suelo hacer streams en Twitch, twitch.tv barra Dimitrix, guión bajo, guión bajo. Si van a seguir Posta, les agradezco un montón porque ahí es donde suelo pasar mucho tiempo. Además de eso, pueden seguirme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, arroba Dimitrix02, y en TikTok como arroba Código Dimi. Posta, se lo voy a agradecer un montón. Para terminar, si pueden usar mi código en la tienda, código Dimi, D-I-M-I, Posta, voy a estar muy agradecido porque es de donde obtengo todos mis ingresos para seguir haciendo mis videos. Lo dejo con el video. ¿Qué onda gente? Yo soy Dimitrix. Hoy estamos en un video nuevo para el canal. Esta vez va a ser de algo que muchas veces me pidieron, me preguntaron, ¿qué son los roles de tríos? Voy a estar contando cómo yo los separo, porque yo tengo dos puntos de vista de cuando hago separación de los roles de tríos. Así que nada, antes de dejarlos con el video, seguramente estén viendo una recopilación de lo que fue la Frosty Frenzy, que ya había subido antes. Voy a estar poniéndolo de fondo para que tengan algo para ver mientras que yo hablo. Y además de eso, nada, que me decían en mis redes sociales, Instagram, Twitter, arroba Dimitrix0s, TikTok, arroba Código Dimi, y usen mi código Dimi en la tienda. Voy a estar muy agradecido si lo hacen, porque nada, es de donde más plata recio para seguir haciendo el contenido y poder tener algo a cambio, digamoslo así. Y así mejorar la calidad del setup, bla, bla, bla. Así que nada, lo dejo con el video, espero les guste, dejen nada, comenten, compartan, suscríbanse, que lo ideal sería llegar a los 7k antes de que termine enero. Lo dejo muy complicado, pero como con la posibilidad está, lo dejo con sus manos. Así que nada, capaz hacemos algo especial para los 7k, puede ser, o no un sorteo de riquis, si llegamos. Nada, lo dejo con el video. Bueno gente, esta es la explicación que tengo yo para los tríos, como saben tienen un video de fondo, así que nada, disfrútenlo y todo eso. Yo mientras voy a estar hablando. Primero que nada, quiero hablar de la separación que yo hago, yo hago dos separaciones. ¿Cuál es la separación que yo hago? Tengo el IGL, o sea, los roles de partida normal, o sea, early, mid y end. ¿A qué me refiero con esto? Esos tienen un rol, digamos, establecido, que para mí son el IGL, el support y el fragger. Para mí esos son los tres roles, que igualmente ahora voy a hablar de eso. ¿Cuál es el cuarto rol que se le suma? El Pathmaker, que el Pathmaker, donde yo normalmente lo pongo, el que normalmente es el Pathmaker es el IGL, porque si el IGL sabe llevar a cabo una partida en el end, también puede llevarlo a cabo. Por ahí hay algunos que no, por ahí hay algún support que es Pathmaker, que eso también voy a estar hablando. Y después está la separación en PLA. En PLA yo no pongo un IGL como base. Tengo el support y los dos fraggers. ¿A qué voy con esto? Tienen los dos fraggers peleando y el support sacando info, peleando, que vendría a ser el IGL normalmente, o por lo menos yo lo tomo así, pero el support es el que determina, che, miren que viene mucha gente, nos viene gente de atrás, es el que saca la info, el que normalmente craquea de afuera sorprendiendo, bla, bla, bla. Primero que nada voy a hablar de los roles in-game, normales, tipo los de toda la vida. Mira, como saben yo, esta FNSS no, la Winter de Trios la jugué con Bayro y con Skyro. No fue algo hablado, pero sí fue que tuvimos un planteo... Perdón que lo choqué, pero no, me choqué. Tuvimos un planteo diferente al del resto en función a los roles. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos con el equipo en general? Que habían los tres roles de toda la vida, eran cumplidos de diferente manera. ¿Qué es lo que pasaba? En partida, éramos Bayro y yo los IGLs, pero normalmente el que más tomaba las decisiones era Bayro. Y ahí era Bayro y yo era el support y Skyro el agro, pero era como un agro no tan agro, porque cuando hacían de agro, el que más iba con él era Bayro. Y ahí, en pelea, yo pasaba a ser el support y ellos dos los fraggers. Pero bueno, ¿qué es lo que hacíamos? Jugábamos con doble IGL, que parece una boludez, pero es algo que sirve bastante para poner la toma de decisiones. Tirar un consejo, tipo, no consejo, pero ver algo que por ahí el otro no vio y digan, bueno, es verdad, hubo una vez que nos pasó que nos plantamos en una casa, porque no me acuerdo si había sido un call mío y de Skyro, si mal no recuerdo, creo que fue así. Dijimos, che, mirá que está free la casa, estamos en el medio. Ah, bueno, es verdad, vamos a plantarnos ahí. Nos plantamos, ganamos high y creo que, si mal no recuerdo, la van a tener de fondo. O por ahí, la tienen más adelante, no sé. Que es la que ganamos con high. Fue alta partida, fue god. Y nada, básicamente fue algo que por Ibairo no había visto en el momento. Y nosotros lo vimos y dijimos, che, mirá que está acá, bla, bla, bla. Y lo hicimos perfecto. Pero bueno, hablando sobre los roles en sí. ¿Qué es el IGL? Que mucha gente no sabe, es raro que no lo sepan en esta altura. Pero bueno, hay gente que no lo sabe porque nunca lo tomó en serio, bla, bla. IGL es in-game líder. ¿Qué pingo es eso? Líder en juego, básicamente. Líder en partida. El que toma las decisiones. Yo normalmente fui el IGL porque salía de adentro. Yo jugué desde que fue la World Cup. Y en su momento era como que nadie sabía qué hacer. Y como yo venía del COD, me pasaba mucho que siempre era el que tomaba las decisiones. Y sin saber qué era el IGL, en ese momento yo le decía Caller, para que se den una idea. Yo en ese momento era el Caller, el equipo. Ni siquiera era el IGL. Después empezó a usar más el IGL cuando empezamos a interiorizarnos en el competitivo y todo eso. Y le pusieron el nombre IGL, que es el que se usa en el CCO, en el Valorant y en otros juegos. Pero bueno, yo normalmente, o el que siempre veo que es el IGL, es el que le sale adentro a ser el líder. El que dice, che, bueno, vamos a hacer esto, vamos por acá, bla, bla, bla. Plantea todo y el resto sigue. Muchas veces no pasa, pero posta, hándale caso. Es muy necesario. Después, ¿cuál es el otro rol que cumplo y que se cumple en partida? El support. ¿El support cuál es, básicamente, el que tiene que estar tanto atento en el pad, por ejemplo, a seguir al padmaker y ir dropeándole mats, como estar atento a que el fraggers rompe uno o lo rompen, lo tiene que supportear rápido. ¿Qué otro ejemplo puedo poner? O mismo, pueda caer a cosas. Ese tipo de cosas, por ejemplo, son las que hacen support. O en medio de partida es el que siempre está supportando al resto, va normalmente a supportear al fraggers. Pero bueno, básicamente, eso es lo que hace un support. Después, además de eso, está el fraggers. ¿El fraggers quién es? El que va, busca las kills. No es el que se mete al cubo uno. O sea, no es un enfermo el fraggers. Hay el caso que sí, pero hay el caso que no. Básicamente, el fraggers es el que va a buscar las kills. ¿Sabe en qué momento pelear? ¿En qué momento no? ¿Sabe cómo pelearle? ¿Por dónde? Y también con las strats que se plantean en partida, se pueden hacer ángulos cruzados, bla, bla, bla. Por ejemplo, que yo le dicen al fraggers, mirá, venile, venile, andale por la derecha. Y, porque ahora no lo puedo mostrar en el mapa, pero bueno. Rodeá la casa y yo lo rodeo por el otro lado. Y vos, baitealo, tipo, peleale para que asome. Y cuando asoma, yo lo hago mierda, ¿eh? Ese tipo de cosas. Básicamente, es el que mandan a pelear. Al fraggers. Y en el pad es, acá está el IGL, acá está el support. O normalmente es así. Acá está el IGL, acá atrás de él. Acá. No sé cómo mostrarlo, pero básicamente atrás de él está el support. Supporteando, viendo a los dos. Y el fraggers es el que normalmente se encuentra al fondo del pad. Cerrando, cerrando las puertas para que no se le meta nadie a los cubos. O nadie siga su pad. Y matando gente. Viendo a los que se quedan en los bordes de sonar de las rotativas. Y ese tipo de cosas. Básicamente son los tres roles principales. ¿Cuál es el cuarto rol? El padmaker. Que, por ejemplo, en mi caso. Como dije antes. Virob era el IGL principal. Yo era como el IGL secundario. Y el que era el padmaker. Era yo. Y Virob normalmente iba más de support en lo que vendría siendo en la parte del pad. Y o iba más de agro y Skyro lo supporteaba. Lo invertían. Porque básicamente podían cumplir cualquiera de los dos roles que lo iban a cumplir bien. Así que no había ningún problema. Después. Ahora hablando de lo que yo me refiero en combate. ¿Qué es lo que yo me refiero? Bueno, imaginémonos una situación de pelea 3v3 en un trío. Que es algo que voy yo con que no llamo a alguien IGL. Que normalmente yo cuando peleo. Cuando pelean, pelean dos. ¿Se entiende? Dos pelean 2v2 o 2v1 o lo que sea. Y el support es el que normalmente queda solo. A ese que se pelea los tres juntos. O sea, puede pasar. Son casos diferentes. Pero bueno, miren, le voy a hacer una demostración de lo que yo me estaba refiriendo. Básicamente lo que yo llamo no tener IGL es que acá estén, por ejemplo. Vamos a ir para atrás. Acá hay un fragger. Acá hay otro fragger. Acá están los rivales. Digámosle cuadraditos. Tic, tic, tic. ¿Quiénes son estos dos? Los dos fraggers. Blink, blink. Y acá atrás está el support. Tic, tic, tic. Bueno, entonces, que es a lo que voy ahora. Por ejemplo, este viene por acá. Tic, y este viene por acá. Tic, o por ejemplo, vamos a borrar esto. Como estaba explicando antes. Como vieron acá, pueden irle desde este ángulo. Pueden irle los dos juntos. Pueden irle de la forma que se les cante. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que normalmente el support es el que queda afuera. O yo es el que normalmente lo pongo afuera. Para hacer daño cuando no se lo esperan. Porque estos normalmente están viendo estos. O sea, los dos fraggers peleándoles. ¿Se entiende? Y, o mismo este también, lo que sea. Normalmente están viendo los fraggers. Y el support es el que más desapercibido pasa. Para intentar sorprender y craquear. Pero bueno, eso es a lo que yo me refería con lo de que hay dos fraggers. Yo los pongo así para poder explicarlo bien. ¿Y por qué me gusta mostrarlo así? Ya que está piola diferenciarlo de lo que es in-game. O sea, de lo que es en el lobby normal a lo que es en un pvp. O sea, son roles de pvp y roles de partida. Los que yo pongo. O los que normalmente intento demostrar cada uno. ¿Se entiende? O diferenciar de cada uno. Y nada, a mi parecer está muy piola. Me gusta bastante. El rol, o sea, la definición de los roles es lo mismo. Así que no es que tengan que volver a explicar eso. Pero bueno. Básicamente ese era el video de hoy. Quería explicar un poco de los roles, de cómo los diferencio yo. De cómo los veo. Por ahí si necesitan ayuda con alguna cosa que me den en mi Instagram. Que ya lo dije antes, DimitriX02. No tengo problema en responder. Tampoco soy un profesional, un coach profesional o lo que sea. Pero intento aportar mi granito de arena ayudándolos y explicándoles cosas que por ahí la sabían. O cosas que por ahí no sabían que podían hacerlo. Y está piola. Como por ejemplo nuestro planteo del doble IGL. Que a mí me gustó y nos sirvió bastante. Así que nada, loco. Espero que les haya gustado el video. Que lo aprecien. Que por más que no sea un coach profesional, como dije antes. Les sirva. Que lo compartan con sus amigos. Que dejen like, comenten, compartan, suscríbanse. Que me sigan en mis redes sociales. Que usen el código de IMI. Me metí un doble de tiempo. Así que nada, lo dejo. Seguramente es otro video, entre de poco. Así que nada, lo dejo con la otra.